... Tras anunciar la espera de un nuevo miembro de la familia, Carla de la Mora, de 33 años, esposa de... ...Adal Ramones, de 56, enterneció a todos los seguidores de Adal en su cuenta de Instagram, y es que el... ...conductor publicó una imagen en donde se le ve a su esposa Carla, luciendo su pancita de embarazo en donde... ...anuncia que ya lleva 28 semanas de gestación, con opiniones divididas, las respuestas a su pregunta no se hicieron esperar. Entre ellas, el misterio sin duda será revelado por la pareja hasta que nazca su bebé y así dará... ...conocer de manera oficial el sexo.